El cuñado que es Goyero, el marido del sur, dice que esto lo ha tenido que romper ellas por fuera. Hay una página web, hay un... Buenos días. Bueno, qué tal está Machote. Buenos días. Buenos días Manolo. ¿Qué tal? ¿Buenos días? Aquí toda la ingeniería química. En el arco que le corresponde. Y las demás personas. Sí, por favor. Con ellas proponemos actitudes y pasos para cambiar el... ...pazo solidario a la Plaza Mayor. Un saludo a todos los partidarios. Os pedimos que en todo momento sigáis las instrucciones. Dentro de unos momentos comenzamos. Los votadores de la pancarta. Los demás permanecen ya colocados todos. Pancarta y acompañantes. Con 21 arcos y 21 pancartas dicen... ...la dependencia, la emigración, la deforestación... ...la emigración... ...la emigración... ...la emigración... ...la emigración... ...derroche escasez... ...obesivo... ...larga vida... ...vida corta... ...fabricar armas... ...comprar... ...descansos... ...casa... ...chavor... ...agranda... ...en su lado más oscuro... ...cambios comerciales... ...los gobiernos honestos... ...los proyentes... ...el respeto a los diferentes... ...la ayuda a hacerlo juntos... ...une tus manos a todas las... ...a la vida y al mundo... ...abrazar a la vida... ...y ellos son... ...al lado... ...hacer un cuadro... ...que bien... ...sí... ...sí... ...más o menos... ...hasta que lo leamos... ...bien... ...si veis que hay... ...ese es... ...el gran libro... ...de la solidaridad... ...el respeto a los diferentes... ...este... ...que resume el sentido... ...y el alcance... ...del abrazo... ...y en el sur... ...la acción política... ...los cambios comerciales... ...y nos vamos... ...con este abrazo... ...en el corazón... ...para llevarlo... ...a la vida... ...y al mundo... ...por favor... ...dejad las pancartas... ...en el suelo... ...y dadlas... ...unas sobre otras... ...gracias... ...a todos... ...y felicidades... ...a todos... ...gracias... ...el granito... ...y a todos... ...el granito... ¡Gracias!